No hay posta Oye, no venga Ya, súbense Oye, no hay posta Se hay posta Y ahorita, súbete por ahí En la escalera Súbete No te estoy grabando Ya estamos acá en el pueblo de Cargua Pueblo de mi papá Sí, un selfie ¿Están mis hijos? ¿Están mis hijos? Ya estamos acá en la plaza Ya Estamos en la plaza Dile Ya estamos acá en la plaza Ya estamos acá en la plaza